Sueño montar un imperio rollo los pollos hermanos Un local clandestino en territorio mexicano Donde se cocine un rap que se venda a cien el gramo Pa' sacar tanto dinero que no nos quepan las manos Sueño con sentarme en el trono de hierro socio Hacer del ocio un negocio estaría de booty Tocarme los huevos to'l día por puro vicio Y que me paguen por ello como si fuese algo útil Que las groupies fueran modelos de pasarela Chicas con menos ropa que vergüenza y viceversa Viajar con Enrique a ver a mi madre y a su abuela Que no están tan lejos y ya nunca vamos si lo piensas No quiero pensar, prefiero actuar sin más Las circunstancias me acompañan pero pongo empeño Existe un lugar con el que suelo soñar Y en el que puedo actuar como si fuese yo el dueño Sueño con islas desiertas, paisajes utópicos Un lugar con mucha música y pocos políticos El paisaje de Canadá con el clima del trópico Y una persona para compartirlo va Lo típico no es lógico La gente solo es libre plenamente cuando olvida Sus obligaciones y respira Cuando desconecta el mundo y se libera el subconsciente Dando paso a un mundo en el que toda la verdad es mentira La verdad es la mía, será lo que yo quiera Y quiero que la línea entre tú y yo sea más fina Quiero color negro tibias y una calavera en mi bandera Navegar y saquear, buscar tu ruina No pido ni nada, hay cosas que ni soñando Ando preocupado en mis asuntos No preguntes, no me despiertes No ves que estoy durmiendo Sueño con lo que quiero y no con lo que quise antes Dudo que me aguantes, aunque ojalá puedas Y no es el que habla, sino el que quiere, el que puede Por poder pedir, niña, te doy lo que pidas Que la vida es una E por pedir que no quede Que no te enreden, ten claro lo que quieres Puedo tirármelo rápido, tirármelo lento si lo prefieres Puedo soñar o decir lo que más me apetezca según el momento Lo siento señores, a mí no me llena cantar por cantar como lo hacen ustedes ¡Suscríbete al canal!